Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme si en tu amor me importas Tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú me importas Tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Me importas tú y tú y tú